El campamento de solicitantes de asilo que se formó frente a la garita de San Isidro en la frontera Tijuana-San Diego fue desmantelado. En el albergue no lo sentimos seguro, lo tratan mal. Autoridades mexicanas convencieron a unas 400 personas que ahí se encontraban de dirigirse a albergues. No pueden estar aquí, ya esta situación está saliendo fuera de control. Cuando su turno esté cerca, los traerán, aunque no tengan cita mediante la aplicación CBP-1. Para convencerlos trajeron a varias corporaciones policíacas y les asignaron un número que garantizará su sitio en la fila que empezó a formarse hace una semana aproximadamente. Entre ellos mismos se organizaron, entre ellos mismos se armaron unas listas. Las negociaciones tuvieron sus momentos de tensión el viernes. Ciudadanos de exrepúblicas soviéticas como Uzbekistán o Tayikistán se quejaron de que daban preferencia a los latinoamericanos. Centroamericanos, mexicanos y sudamericanos denunciaron que los rusos querían acaparar los lugares en la fila mientras sus paisanos esperaban en algún hotel. También acordaron respetar a quienes estaban antes en la fila y que no permitirán nuevos asentamientos en la zona. Tras el desalojo han estado entrando unas 15 personas cada día de las que estaban en el campamento, pero las autoridades insisten en que los nuevos solicitantes de asilo tienen que utilizar la aplicación CBP-1, mediante la cual entran tan solo por Tijuana unas 300 personas diariamente. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. ¡Gracias!